Bueno amigos, Terra Luna Classic, Terra Classic, como ustedes les quieran nombrar o sepan de la moneda Bueno, ahorita mismo 0.96% se encuentra en luz verde, todavía con los 3 ceros con 12 Probablemente podríamos estar viendo en este pool run un aumento más de precio Probablemente entre los 3 ceros con 8 o tal vez rompiendo un 0 llegando a los 2 ceros con 1 Tú estás dispuesto a seguir deteniendo si todavía eres holder de Terra Classic hasta que llegue a los 2 ceros con 1 Al precio de 2 ceros con 1 Tú estás dispuesto a detener y hacer algo de ganancias si apenas te estás uniendo ahorita mismo a la familia O comprates cuando tenía el precio entre los 4 ceros con 6, 7, 8 que estuvo más abajo Aprovechates a comprar a más abajo Bueno, las personas que compran a precios bajos y venden a precios altos es ganancias garantizadas Esa decisión tú mismo tienes que hacerla y también saber cuándo y en qué momento vender posiciones o salir del barco Cuando el precio esté arriba Estos videos son solamente videos de entretenimiento y no son videos de consejo financiero Así que hagan su propia decisión Ahorita mismo estamos viendo que esas velas en las últimas horas estamos viendo que tiene un aumento Porque estamos viendo también entrada de volumen a la moneda Ahorita mismo tiene un volumen en las últimas 24 horas de 43 millones de dólares Si vemos aquí rápidamente en la moneda está ahorita con 0.75% Pero estamos viendo también un volumen en el CAD de mercado también ha subido 0.75% Con 702 millones de dólares El volumen ahorita mismo sí ha estado un poquito abajo Pero sigue entrando con 43.4 millones de dólares Y ahí la lleva pues la moneda Lo más importante es que si tú estás deteniendo a largo plazo Pues sigue deteniendo Miren en las últimas 24 horas Cómo han estado también las gráficas Tuvimos arriba más o menos con 3 ceros Con 13 aquí mismo Que fue temprano el día de ayer Ahorita mismo pues estamos viendo Que estamos tratando de subir esas velas Que quieren seguir subiendo Y siguen ahí más o menos Donde que Cada donde va a llegar el precio Hasta donde va a llegar el precio En este mes de febrero Todavía estamos esperando ese bull run Que todo el mundo está esperando Para poder ver esas ganancias Así que para los holders de las criptomonedas Que siguen deteniendo su inversión Para precios altos Sigan deteniendo Porque cuando veamos esos precios altos Hay que estar pendiente También para poder hacer esos movimientos Lo más rápido que se pueda Antes de que el precio vuelva a bajar Y el mercado vuelva a bajar de nuevo Así que Terra Classy Las personas que están deteniendo una buena cantidad Vamos a estar viendo también ejemplo Para las personas que están deteniendo 100 dólares de inversión 500 dólares de inversión Hasta mil dólares de inversión Cuando llegue a un precio De los dos ceros con uno ¿Cuánto estarías haciendo? Eso video lo vamos a estar trayendo Tres videos diferentes 100 dólares de inversión De Terra Classic 500 dólares Y mil dólares Si tienes esas cantidades Vas a ver cuánto estarías haciendo Al momento que llegue A los dos ceros con uno Si detienes Hasta que llegue A ese precio Esa decisión Tú mismo tienes que hacerla Regresemos Con más videos Y ejemplos Rápido Radar Un número Y vayas Y vayas Y vayas ¿Cuáles son las costas?